Buenas tardes, estamos aquí Roberto Jún, Robinson Rivas y Edgar Rincón. Hola Edgar, hola Robinson. Hola, placer, igualmente Robinson. Mira, aprovecho yo que Edgar me ha entrevistado a mí tanto solo como con Robinson, entonces yo voy a hacer ahorita el trabajo que haces tú, Edgar, que es entrevistar, es decir que tenemos un intercambio de papeles aquí, ¿no? Lo que no puedo hacer yo es abogado, tiene la seguridad. Bueno, pero tenemos aquí a quien pedirle información sobre el tema que vamos a hablar, que es Robinson. Robinson, gran amigo, es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central y el motivo principal de esta reunión a través de este servicio que es Zoom, es abordar desde el punto de vista de la información que les haya llegado a ustedes, Edgar, porque tiene un programa, recibe este tipo de informaciones sobre sistemas de comunicación, digamos conexiones a través de internet, y Robinson, porque esa es, digamos, su materia, qué tan vulnerable a la seguridad es la plataforma Zoom, ya que recientemente el día de hoy, el día de ayer, ya hay varios días corriendo una información que dice de que se te pueden meter en tus datos, de que pueden agarrar la información que está en tu teléfono, de que pueden hacer pública todas esas fotografías y esas conversaciones que tú tengas, y por supuesto hay otras informaciones como supuestos, no sabemos si es verdad, por eso que le digo supuestos, de personas que tienen vida pública y que se han visto amenazados. Entonces me gustaría primero que Edgar nos los comente y luego pasamos a un tema ya más técnico desde el punto de vista de Robinson. Edgar. Gracias, Roberto. Fíjate, aquí tenemos que dividir el tema de Zoom en dos áreas específicas. Una es la actividad del usuario propiamente dicha, y lo otro es el de la compañía Zoom. Quiero enfocarme en este momento en el usuario. Siempre la seguridad del punto más débil lo tiene el usuario. Y la forma de tú trabajar es el mayor problema. Aquí volvemos a dividir otra vez en dos. Dividimos a Zoom en la parte privada y en la parte pública. La parte privada son esas conferencias como la que estamos haciendo en este momento, en la cual los participantes se conocen unos con los otros. Y la reunión se realiza entre personas que ya han acordado reunirse y hablar de un tema. Ese es lo primero. La pública quiere decir que yo pongo el link de la sala en cualquier sitio e invito a una gran cantidad de personas a conectarse. Y esa información, al ser pública, es objeto de hackers o de personas cazabobos, si se puede usar el término, buscando pescar en Río Revuelto lo que conocemos como phishing. Esto quiere decir que a través de los chats que tienen estas aplicaciones, yo puedo colocar un link diciendo, bájate la actualización de Zoom nueva. Y le puedo cambiar una letra al Zoom en vez de M, pongo una N, y te llevo a una página similar donde puedo capturar toda tu información. La segunda parte, que es la parte de Zoom, hemos estado viendo que la compañía ha hecho un crecimiento de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios en esta pandemia. Eso lleva a muchos problemas de seguridad nuevamente. Pero, muchas personas estaban guardando los datos en nube, estaban guardando los datos en servidores de Amazon, y en un artículo recientemente publicado por el New York Times, hacían referencia a que habían podido capturar ese tipo de información. Nuevamente, para concluir aquí esta primera parte, todo lo que es gratis en Internet, tú eres el dato. Si tú quieres seguridad, si tú quieres hacer las cosas bien, entonces consíguete una cuenta pagada de Zoom, una cuenta pagada de Skype, o una cuenta pagada de Hangout, que tienen más prestaciones de seguridad y permiten que compañías estén trabajando por ahí. No creo que una compañía que maneja planes de negocio, acciones en bolsa, o planes corporativos, estén hablando por un Zoom que sea gratuito. Así es. Robinson, ¿qué puedes tú opinar desde el punto de vista de tu materia a las debilidades que puede tener, se cayó la colección de Robinson? Bueno, esperemos. Mira, Robinson, no sé si me oyes, para saber cuál es tu apreciación sobre las fortalezas o debilidades que puede tener la plataforma Zoom, y si podemos, así como estamos haciendo nosotros tres, de manera cerrada, libremente hablar, y cuáles serían los riesgos que corremos o las protecciones que debemos tener. Bueno, fíjate, Edgar hizo en su intervención, en su primera intervención, un hincapié en algo muy importante, y es que el punto más débil, o la parte más débil del hilo de la seguridad es el usuario usualmente. Y efectivamente, muchas de las cosas que han sucedido con Zoom, más que vulnerabilidades, son descubridas de algunos grupos de usuarios. Sin embargo, la aplicación sí ha tenido vulnerabilidades. Es reconocida por la misma empresa, eso le ha costado un poco su valor en bolsa, digamos, ha caído un poco. Porque efectivamente, habían cosas que cuando tienen pocos usuarios, no eran tan evidentes, y luego que tienes una explosión y pasas de los 180 millones de usuarios, 200 millones de usuarios, como tú en este momento, más de 200 millones de usuarios, 200 millones de charlas, eventualmente en algún momento, efectivamente es más atractivo para los ciberdelincuentes. Hubo cosas que, por ejemplo, se podían pescar haciendo un uso acucioso de la red, como el ID de la reunión. Cada reunión tiene un identificador, pero en muchos planes no necesitabas un password para entrar en la reunión. Entonces, si tú te podías hacer con el ID de la reunión, podías entrar en la reunión. Es una vulnerabilidad relativamente básica y fue simplemente detectada cuando se hizo masivo esto. El ID de la reunión es un número de nueve dígitos. Pareciera imposible adivinar un número de nueve dígitos por casualidad, pero resulta que ese número de nueve dígitos también aparecía en la pantalla del usuario y el número de nueve dígitos se transmitía en lo que llamamos texto plano. O sea, si había alguien escuchando una red, podía ver cuál era el identificador de esa reunión. Pero además de eso, si tú tienes una computadora suficientemente poderosa y eres un hacker suficientemente paciente, tú puedes intentar el número de reunión al azar. Tienes apenas nueve millones de números y con este número tan grande de reuniones que se están haciendo eventualmente pues podías capturar algo. Esto fue una de las vulnerabilidades conocidas por la empresa y que ya fueron solucionadas. Por eso hay que decirlo también. El hecho de que estas informaciones surgen ahorita ya hay actualizaciones. De hecho, en este instante que estamos conversando yo acabo de terminar una reunión por Zoom justamente justo antes de hablar con ustedes y la aplicación de inmediato se actualizó y una de las cosas que actualizó fue esta. Ya me muestro el número de la reunión ya está pidiendo el password. Es cosa curiosa y estamos hablando justamente hoy Roberto y parecerá que no es cierto pero es así. En la reunión que tuve hace una hora entré sin poner un password de reunión y en la reunión con ustedes tuve que poner el password de reunión porque se actualizó la aplicación. Es decir, si yo soy un usuario que no soy acucioso no actualizo mis aplicaciones o sencillamente no son medidas de seguridad pues no puedo estar utilizando cosas que son inseguras. Entonces sí, es verdad como dice Edgar hay una parte muy grande que cae sobre el usuario pero también hay una parte donde las empresas no hablo de Zoom todas las empresas de software tienen vulnerabilidades porque ningún software es perfecto y mucho menos cuando se usa de manera transmasiva y la buena noticia es que Zoom como empresa tomó los correctivos hicieron sus comunicados de prensa contrataron al jefe auditor externo como jefe de seguridad a uno de los jefes de seguridad de Facebook es decir, tomando las medidas pertinentes yo creo que no es para que se haga una alarma necesaria con esto sin embargo si ha habido gente afectada sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en plataformas Mac fueron las más afectadas con esas vulnerabilidades que te digo en este momento aparentemente han sido resueltas las más graves es una plataforma sumamente confiable como dice Edgar de manera muy acertada pues estas empresas que trabajan en esto no son ninguna ninguna empresa que acaban de salir al mercado pues no son improvisadas son gente seria que sin embargo pueden tener estos tipos de problemas la recomendación siempre es mantener las aplicaciones actualizadas estar al día con las noticias y en el caso que uno sienta es que efectivamente alguna de su información fue vulnerada de alguna forma porque de verdad tiene sospechas fundadas para sospechar eso que llegó un correo o de alguna manera sospecha que algo que debía ser privado de un asunto alguien lo bueno si vemos que hubo una pérdida de la conexión con Robinson Edgar contigo una unas cosas muy puntuales la realidad por supuesto del coronavirus y de digamos de la pandemia que nos tiene a todos encerrados ha hecho y ha contribuido a ese crecimiento exponencial de los suscriptores ¿no? pero es que en Venezuela también tenemos ah volviste Robinson y fíjate que el problema ahora no fue Zoom fue mi conexión de de telefonía pero bueno eso era lo que quería comentar haciendo un poco alusión reforzando un poco lo que hacía eso mira en el momento que estuviste ausente un momentico ese ratico que estuviste le decía yo a Edgar que si bien la pandemia y si bien esta cuarentena es la que ha contribuido en gran manera al crecimiento exponencial de Zoom no hay este duda de que en Venezuela tenemos una realidad también adicional a todo esto que es el riesgo y el temor que tenemos todos nosotros en que independientemente de cual sea el tema que vamos a hablar puedan intervenir nuestras nuestras conversaciones es Zoom lo suficientemente fuerte para que estando así como estamos hablando nosotros tres por ejemplo en este caso particular que es distinto por supuesto al supuesto que estamos hablando de una reunión abierta a una charla etcétera ofrece las garantías suficientes para que nadie distinto pueda intervenir y ver lo que estamos hablando mira la respuesta es sí ok ahora el 90% de las personas que se están conectando en este momento por Zoom los temas de conversación van a van a oscilar en o van a estar orbitando alrededor de la familia los momentos verse un poco de contacto las cosas claves para hablar no creo que se hablen por un Zoom gratis o por un WebEx gratis o por un Skype gratis definitivamente no es no lo veo así pero por lo tanto no creo que se va a estar escuchando un tema porque definitivamente no tiene sentido lo que estamos conversando aquí lo podemos conversar libremente tomándonos un café o en cualquier plaza pública no tiene ninguna cosa legal o sea o te puede comprometer definitivamente además estamos siguiendo unas normas como lo decía Robinson la última actualización que ha hecho Zoom te aparece ahora un escudito que dice security y te pide la clave de acceso a entrar entonces más allá yo pienso que la la duda de todos estos productos va a recaer en que si tú eres acucioso a la hora de que te llegue un link y decir ¿por qué tengo que abrir esta esta dirección? ¿por qué me está enviando esta dirección? a objetar todo lo que te llegue lo hemos conversado en el programa varias veces y hemos dicho eso o sea hay que objetar hay que dejar de ser inocente en internet internet es un es un mar lleno de tiburones en el cual tú puedes caer fácilmente y cualquier persona le llega un correo y le dice mira yo sé que tú estás usando Zoom ahora tengo tu clave y te voy a dar voy a revelar la información está bien revelala perdón yo no sé qué información vas a revelar pero de las conversaciones no vas a sacar nada ahora si lograste entrar a mi máquina porque yo cometí el error yo como usuario de no fijar las normas de seguridad a la hora de entrar en un link o de revisar lo que me están enviando entonces es muy posiblemente pero de resto nada nuevamente cuando las las cosas son gratis el dato eres tú el valor eres tú si tú tienes un Zoom pagado incrementa por mil las medidas de seguridad que tiene la aplicación igualmente si tienes un WebEx de Cisco o tienes un handout de Google o si tienes un Skype esas son medidas básicas yo no creo que la violación venga propiamente por Zoom claro acceden a la información ok y cuando acceden a la información pueden ver tu clave de de Zoom con la que estás entrando entonces no es Zoom así como pueden ver tu clave pueden ver la del banco y pueden ver la de Gmail pueden ver todas Robinson bueno fíjate que que en eso si difiere un poco de Edgar efectivamente la mayoría si no no fueras tú si no no fueras tú Robinson claro y de eso se trata esta conversación fíjate este sin duda alguna la mayoría por no decir todas los servicios de mensajería que se utilicen de videoconferencia este ya utilizan técnicas de seguridad de encriptación estándares esto no no lo inventó Zoom no lo inventó Skype en realidad son muy robustas exactamente como está diciendo Edgar esto es esas son las mejores prácticas de la industria y en general todas van a van a ser suficientemente robustas para evitar que vean su información sin embargo este como como lo dije anteriormente hace unos minutos ninguna aplicación es perfecta y en particular Zoom mismo tuvo que que reconocer algunos algunos fallos de seguridad que corrigieron de inmediato eso hay que decirlo lo corrigieron de inmediato pero bueno entre el momento que alguien maliciosamente los aprovechó y se hizo público y la empresa los corrigió pues pueden haber pasado algunas cosas de hecho fue notorio que una empresa importante de investigación industrial canceló tu cuenta Zoom porque detectaron que efectivamente hubo algunas violaciones en conversaciones privadas no es que sea imposible pero se hace muchísimo más difícil si la gente tiene medidas de protección te voy a dar un ejemplo nosotros podemos estar usando en este momento cualquiera de estos servicios de mensajería y el servicio de mensajería es absolutamente robusto totalmente impermeable imposible que alguien vea la conversación pero mi máquina no está actualizada con antivirus entonces un atacante o un malware puede estar escuchando lo que yo estoy diciendo de mi computadora puede estar viendo lo que yo tengo en mi pantalla en mi computadora ya no es un problema qué broma con las conexiones ¿no? porque además tenemos que lidiar con esto ¿sí? realmente es un atentado contra mi libertad de expresión lo que hace la teléfono entonces bueno le comentaba eso independientemente de lo robusto que sea la aplicación si mi máquina es vulnerable si yo soy vulnerable otra aplicación maliciosa puede estar viendo lo que está en mi pantalla ya no es un problema de Zoom ni de Skype ni de Web es un problema de mi uso como usuario y por supuesto si yo no soy el profesor Robinson sino que soy el CEO de una super empresa pues eventualmente soy un blanco más apetecible para los hackers en resumen pero Robinson yo me imagino Robinson yo me imagino Robinson que si tú eres el CEO de una empresa importante ¿verdad? tú no vas a tener primero una máquina desactualizada como tú lo dices que es un punto importantísimo segundo no vas a estar usando Zoom gratis ¿ok? y tercero seguro que tienes un VPN o un Virtual Private Network por el cual vas a estar trabajando entonces creo que esos problemas los van a tener la mayoría de las personas que no están en el plano corporativo lo veo así ¿no? sí, sí con total certeza o sea es un asunto de escalas millones de personas vamos a estar de mayor manera a salvo de esos problemas pero sin duda hay gente muy específica y empresas muy específicas que son ataques de ataques muy sofisticados que cuestan mucho dinero hay que decirlo también estos hackers no son como nos muestran en las películas un muchachito de 15 años en un sótamo hay mucho dinero a veces detrás de eso incluso estados que están detrás de esas cosas pero digamos en términos generales estoy de acuerdo con Edgar si tienes la medida de protección estás usando una aplicación que te da soporte por la cual estás pagando que te da un soporte técnico tienes tu máquina actualizada estás utilizando licencias legítimas etcétera las probabilidades que efectivamente tus comunicaciones o tu información sea vulnerada son ínfimas son muy muy bajas el punto es que todo depende de nuevo en la educación del usuario si este usuario ya no hablemos de un CEO de una gran empresa de tecnología un usuario convencional en Venezuela está usando un sistema operativo pirata y está utilizando no está utilizando un antivirus o cualquiera de otras condiciones de riesgo sin duda alguna que incluso por azar puede ser víctima de alguna de estos problemas incluso por azar porque le pongo a él claro fíjate le puedes poner zoom al abuelito le puedes poner el zoom a la abuelita en su tableta y la abuelita aprovecha también y tiene ahí la cuenta bancaria para ella es totalmente transparente ella tiene su seguridad y ella jura que esto es seguro porque nadie la está viendo y es el principal problema muchas de las personas piensan que porque están solos delante de la computadora nadie los está viendo y allí quiero quizás trasladar un poquito el tema a la seguridad de los niños quizás que pudiera ser un tema interesante yo siempre he dicho que entre las medidas de seguridad la computadora no puede estar sola en el cuarto de los muchachos la computadora tiene que estar en un lugar visible fuera del cuarto de los muchachos para que puedan tener control los padres de lo que está pasando aquí bueno y ese punto me parece súper interesante lo que acabas de mencionar y comparto esa preocupación porque fíjense ahora se está expandiendo por el tema del confinamiento a nivel mundial el uso de estas tecnologías de esta plataforma para clases entonces ya no tiene 10 millones de conexiones básicamente de negocios ahora tiene 200 millones de conexiones de las cuales un número muy alto digamos 80 50% no sé con que sean 50% son millones de conexiones que tienen que ver con el tema educativo en el cual hay niños de por medio y jóvenes que normalmente son menos tienen menos educación digital en muchos sentidos o que son más susceptibles de caer en engaños phishing ese tipo de cosas estamos hablando de un tema que puede ser preocupante porque la escala creció muchísimo en ese segmento que estaba mencionando mira hablando ya date cuenta que es ahí donde abren una puerta donde yo en la parte jurídica entonces ya entro yo ahí esas cuentas por ejemplo no pero es que ponte a ver yo para poder bajar esta sesión por la cual estamos hablando de Zoom yo estoy inscrito con mi perfil de mi correo electrónico que es Gmail pues con mi perfil de Gmail esos perfiles con que uno abre ya tienes digamos esa vinculación en este caso Zoom con mi perfil el de los niños ¿cuál es? es decir más allá de la verificación de que la computadora esté o no esté en un cuarto o abierto puede un niño puede abiertamente nada más meterse en cualquier canal en cualquier programa o podría haber alguna suerte de perfil que tú seas que es un niño y siempre tenga que tener digamos un supervisor o alguien que autorice cuáles son ese tipo de entradas o sea existen ese tipo de limitaciones para que puedas digamos guiar cuál es el contenido que va a tener el niño Mira volvemos a caer ahí en la en lo que es la supervisión y la seguridad si tú instalas Zoom en una computadora y se la pones al niño para que tome clases y no tomas la previsión de no poner la clave fija o que la misma aplicación la guarde en la computadora el niño puede entrar en cualquier momento con o sin supervisión entonces nuevamente caemos en el eslabón más delgado de esta cadena que es el usuario hay que tomar una idea si tú le vas a poner Zoom a tu hijo asegúrate de que la clave no esté no esté disponible sino que tú la cargues hay una cantidad de opciones yo creo que la mayoría de las personas no se han pasado por la configuración de estas videoconferencias hay ahora en las opciones que tiene por seguridad bloquea mucho de las perdón bloquea mucho de las informaciones que pueden pasar por la videoconferencia lo que hay es que entrar en configuración y leerse cada uno de los renglones y configurar lo más seguro posible eso es una medida que hay que tenerla si le vas a dar tú definitivamente cuando le ayudaste a montar bicicleta a tu hijo no le diste la bicicleta y lo soltaste le pusiste una ruedita lo acompañaste y lo llevaste hasta que viste que él mismo podía desenvolverse solo claro pero mi pregunta bueno y hay otro tema fíjate Roberto tú lo ves desde el punto de vista de niños muy pequeños como puede ser tu niño o niñito digamos 5, 6, 7 años que son por supuesto vulnerables igual pero cuando vas a un segmento de niños un poco más grande esos muchachos normalmente se crean un perfil de una cuenta Gmail y ponen una edad que no es por ejemplo eso es algo sumamente común para poder tener una cuenta Facebook una cuenta Gmail porque no te piden un ID no te piden una identificación legal en ese tipo de sitios más abiertos entonces ya estamos hablando que en ese segmento son un poco más autónomos y el tema de la supervisión como dice muy bien tiene que ser más fino hay que ir más fino porque no se trata solamente que usen tu cuenta normalmente un muchacho de 12, 13 años ya tiene cuentas en muchos sitios y podría estar utilizando estas aplicaciones sin que tú lo sepas es un tema ya también de supervisión en el sentido del uso de la plataforma de qué es lo que se debe compartir y qué es lo que no si él puede compartir esa clave de su cuenta Zoom por ejemplo con otra persona ese tipo de cosas eso depende obviamente del segmento de población del que estamos hablando pero no es algo tan sencillo como que yo tenga la computadora y lo esté viendo que va un poco más en la educación eso aplica muy bien para niños pequeños como debe ser pero para muchachos más jóvenes es un poco más delicado y estamos hablando ahora que se estima a nivel mundial en Venezuela hay un problema de conectividad por supuesto pero a nivel mundial que van a ser millones los jóvenes niños y adolescentes que van a estar tomando clases en cualquiera de estas plataformas en formato a distancia y por supuesto eso incrementa la vulnerabilidad Mira de lo que me queda aquí claro de sus intervenciones es que siendo el eslabón más fino el usuario es decir el humano porque digamos que la fortaleza del sistema tiene una robustez mayor lo que hay es que darle los tips digamos los generales a las personas de no compartir la información de que si van a hacer un evento grande sepan que si pueden digamos verificar todas esas opciones de no permitir en el caso de Zoom yo estuve averiguando porque ya yo tengo ya un par de semanas utilizándolo y es que si tú vas a ser anfitrión de un evento eso no es simplemente abrir la conversación y ya es saber de que tú puedes bloquear la reunión para que nadie distinto a lo que estén puedan entrar es decir para que no tengas asistentes coleados para que no tengas no invitados allí que son por lo que los arreceros digitales los arreceros digitales e incluso hay formas de que tú puedas bloquear el control de las otras personas que vayan a asistir ejemplo hacemos algo de la universidad y a mí me interesa que vaya el mayor número de asistentes posibles por este tema pero tú pudieras decirles mira les quito posibilidades de grabar les quito posibilidades de compartir audio video etcétera porque lo que van es a sabotear la actividad son unos arroceros digitales le puedes quitar el chat también claro entonces esas son opciones que pocos organizadores de reuniones se han paseado por allí yo creo que sin ir a conocimientos específicos en el área de digamos de seguridad de plataformas de esta se puede llevar a feliz término todo este tipo de actividades que hemos visto que han proliferado de verdad de manera muy adecuada para lo que estamos viviendo fíjate yo quiero aprovechar para dar unos tips importantes no solo existe Zoom por ejemplo está Skype ok que te permite también un número determinado de conexiones y puedes hacerlo está Hangout Meeting de Google todos tienen una parte paga si su cuenta es paga la de Google tú puedes optar por eso la compañía Cisco System que es experta en seguridad informática que es experta en conexiones liberó su conexión WebEx para permitir hasta 100 usuarios y navega por las redes de Cisco que son mucho más estables mucho más seguras entonces vamos a tratar que de alguna manera podamos hacerlo el mismo Whatsapp te permite cuatro conexiones ok pero cuatro conexiones que tú puedes administrar mucho más segura que la otra y lo que dijo Robinson es importantísimo yo creo que el punto clave de esta reunión creo que lo ha dado Robinson si tú si tu máquina no está segura cualquier aplicación que tú montes ahí está en riesgo esa yo creo que es la frase de esta reunión es decir que no entran por la aplicación en sí sino por el sistema y la máquina propia del usuario exactamente ¿qué haces tú teniendo en tu casa la mayor seguridad cámaras de seguridad vigilantes este no sé cerco eléctrico si cuando llega el ladrón le abres la puerta así es claro ok bueno fíjate que un un caso bien interesante de un hackeo que ocurrió a un político americano no fue por la aplicación que le estaba usando sino porque se descargó un otra que capturaba todo lo que salía en su pantalla y lo mandaba un servidor entonces fíjense lo interesante la aplicación bien era bien robusta las comunicaciones pero hay imposible que hagas algo con esa aplicación y eso fue un hecho ocurrió de esa forma la aplicación no hackearon la aplicación de comunicación en este caso whatsapp sino que a través de una aplicación maliciosa estaban haciendo capturas de pantalla y por supuesto tenían obviamente la misma información que le escriben en whatsapp entonces eso es un ejemplo clarísimo de la aplicación robusta y un usuario poco robusto de hecho hay una anécdota bueno no es anécdota es una situación real y lo comentaba hace un momento porque estés solo delante de la computadora no quiere decir de que no te vean y este usuario no voy a identificar el usuario pero este usuario tenía la costumbre de visitar páginas pornográficas en su casa estaba solo y veía las páginas pornográficas lo que no se dio cuenta que cada una de estas páginas pornográficas que él estaba visitando le estaba instalando le pedía autorización para instalar para que él pudiera ver ok y lo que estaba haciendo era instalando un software dentro de su computadora igualito todo lo que hacía él es más activaba la cámara y cuando activaba la cámara cuando él estaba viendo las películas pornográficas o las escenas porno le grababa lo que él estaba haciendo y a medida de eso lo chantajearon por esa razón y él juraba que estaba solo porque el software además de capturar la información activaba la cámara y hacía que te vieras por eso también recomiendo que los que se portan mal en las redes con esas páginas ok que tapen la camarita porque que por lo menos no los vean mira la recomendación no es portarse mal la recomendación es tapar la camarita bueno más o menos más o menos si te vas si te vas a portar si te vas a portar si te vas a portar mal hazlo bien o como dice Edgar de repente un ser impagado no pinta la ninguna exactamente mira yo creo que de verdad hemos paseado porque no es entonces digamos hay que tomar responsabilidad hay que tomar digamos las precauciones que sean necesarias pero esa información que está corriendo por las redes de que no se puede utilizar de que no hagas más eventos que no hagas más reuniones que no hagan actividades académicas es totalmente digamos sin sentido o hay que digamos que no es tan fiero el león como lo pinta o sea es parte de la verdad parte de la verdad pero no es la verdad porque nuevamente la falla no está en la aplicación la falla está en ti ok Robinson que exactamente sí de todos modos fíjate en las comunidades Linux en este momento se está popularizando una aplicación que se llama Gipsy que tiene muy buenas prestaciones muy ligera y es de código abierto y ese y ese valor de ser de código abierto es siempre muy apetecido por sobre todo por las comunidades de Linux y de software libre porque bueno puedes ver qué tipo de encriptación se está usando si es robusta etcétera siempre hay alternativas y la gente tiene digamos sus precauciones sus preocupaciones quise decir por el tema de la seguridad por el tema de la privacidad siempre hay buenas alternativas pero independientemente de la alternativa que tome lo que hay que entender claramente es que el tema de la seguridad es multifactorial es muy complejo y no porque nosotros tengamos una buena aplicación quiere decir que estamos seguros entonces repetimos parecen muy insistentes en esto parece que esperamos fastidiosos pero es porque es así debes tener un antivirus lo más actualizado posible o totalmente actualizado debes evitar descargar cualquier aplicación en tu teléfono o en tu laptop sencillamente evitar las trampas cazabobos como dijo Edgar el phishing que a veces a uno le parece le da risa la forma como tratan de hacer el phishing de manera tan burda pero bueno si usted envía un correo basura a 10 millones de personas con dos que caigan y compartan su cuenta bancaria ya hizo el trabajo entonces no se trata de que sean formas burdas o formas que no parezcan contas a algunas personas es que efectivamente hay que evitar eso y a veces los correos son pareces auténticos porque bueno vienen de sitios que te parecen muy confiables emulan bastante bien a los sitios de los bancos etcétera hay que tener las precauciones tener el software actualizado informarse que es lo más importante y una cosa muy importante que surgió de un comentario de Edgar es la supervisión sobre los muchachos sobre los niños sobre los adolescentes por un tema de invasión a su privacidad sino porque son vulnerables y normalmente son más lácteos las medidas de seguridad yo creo que es como un cierre interesante eso que dijo Edgar que es el factor que el sumo me parece muy interesante lo de los niños y adolescentes sobre todo porque ahora el uso de niños y adolescentes en esta plataforma va a crecer exponencialmente así es así es mira el tema está sumamente interesante ahora quisiera ya para finalizar que cada uno de ustedes empezando por Edgar y luego por Robinson las digamos recomendaciones finales tanto al usuario personal como lo podemos hacer cualquiera de nosotros como ya digamos con esto que está pasando sabemos de que el mundo cambió ya todas las personas y todas las empresas tienen que pensar en asumir ya de que el mercado va a ser a través de estas redes y tienen que formarse en esta línea entonces más allá del tema del uso de las computadoras que le podemos decir a los nuevos empresarios o los empresarios que ya saben que no pueden escaparse de este nuevo ámbito que tienen que dar digamos celebrar reuniones de ventas a los clientes y por supuesto lo que es la parte de seguridad de datos mira yo creo Roberto que las empresas dejaron para último en su plan de trabajo el teletrabajo lo dejaron como última opción que nunca que nunca hubo que nunca íbamos a tener que recurrir a eso pero el 11 de septiembre en Estados Unidos se dieron cuenta de que algo había que hacer y empezaron a trabajar al respecto pero después la costumbre lo dejaron ahorita el mercado ha cambiado completamente y ha cambiado de una manera impresionante una empresa para que tengas una idea ha hecho un evento de lanzamiento de productos virtual y se ha ahorrado la módica suma de 15 millones de dólares ¿ok? invirtiendo solamente en una videoconferencia y llamando a la reunión a periodistas especializados 15 millones de dólares si hubiese hecho ese evento fuera en Las Vegas o en cualquier otro lugar el costo hubiera sido ese en pasaje en hotel comida etcétera 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 entonces el mundo ha cambiado ha cambiado y las empresas en este momento deben darse cuenta de que deben analizar qué personal de ellos debe ser puede estar en teletrabajo y qué personal no si ese personal de teletrabajo ¿a qué le voy a dar? ¿qué opciones le voy a dar? ahora se quedó paralizada la la conexión de Edgar o como que es la mía la conexión la conexión la conexión Gracias.